Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Sergio? Muy bien. Por aquí con un poquito de agua, pero estamos bien. Sí, está lloviendo. Bueno, tú estás más hacia el norte y de repente lloviendo un poquito más. Aquí no está lloviendo tanto, déjame decirte. No, yo me esperaba más también, pero yo creo que toda esa parte de Tampa, toda la costa oeste, se está ya con bastante lluvia y más impactada. Así es. Definitivamente. Sí, quiero, antes de que empecemos la conversación, hay varias personas que me han mandado, yo no sé, yo creo que en los últimos dos días como 30 veces el video del señor este que está en una isla de Estados Unidos, ¿ok? Yo no hago casos. No, aparte de ti, es verdad que me lo mandaste, pero yo no hago, primero, no hago casos de deportación ni nada de esto. Segundo, no conozco la parte legal de por qué el señor está en esa isla. Bueno, técnicamente y de acuerdo a las regulaciones de inmigración, si una persona viaja a una isla y la isla es parte de Estados Unidos, no tienen por qué no dejarte montar en un avión. Yo creo que es un tema de que tienen que hablar primero con esos empleadores que lo tienen en la isla, los abogados del empleador. Tal vez le toca a él contratar un abogado que se encargue de hablar con esos abogados sobre qué es lo que está pasando y por qué no lo están dejando salir de allá. Tal vez más un tema laboral que de inmigración, porque si la isla pertenece a Estados Unidos, él no tiene por qué no poder entrar al país. Entonces, quería aclararlo, porque la verdad es que todo el mundo me dice, ¿por qué no lo ayudas? ¿Por qué no lo llamas? ¿Por qué no le dices? Porque esa no es mi especialidad. Primero, yo no tengo nada que ver con eso. No me interrumpa, Yesenia. Tengo entendido que ya lo están ayudando a nivel legal, ya lo están asesorando. Magnífico. Pero más allá de eso, hay que tomar en cuenta que, claro, Samoa sí pertenece a Estados Unidos, así como lo pertenece a Puerto Rico. Puerto Rico es Hawái. Hawái es un estado de Estados Unidos. Sí. O sea que sí está extraño, está muy extraño. El punto de vista migratorio no debería de estar sufriendo lo que está sufriendo estando allá y él afirma de que la aerolínea le dice que no lo pueden dejar montar, etcétera, etcétera. Pero eso es un tema ya allí legal, creo yo, más con la empresa y él y los abogados que tal vez lo estén ayudando a él a tener esta conversación y aclarar un poco qué es lo que está pasando. Tal vez a él le faltan piezas de información importante que no están en el video y no se están manejando. Pero les puedo decir que he visto el video y esa es mi humilde opinión. Y gracias más bien por haberte tomado el tiempo para comentar acerca de esto porque ya lo estaban preguntando por aquí. Sí. Pero otro tema, Yesenia, ayer Donald Trump, una vez más, porque no es la primera vez que lo dice, pero en esta vez lo vi como muy tajante con su respuesta, con esa respuesta que dio al colega de Fox, Bill Melugian. Allí Donald Trump decía que, bueno, que iba a eliminar de manera inmediata el programa CBP-1 y el parol humanitario. ¿Tiene potestad un presidente de eliminar estos programas humanitarios? Es decir, si Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, ¿tiene la potestad de eliminar estos programas humanitarios o debe esperar? Mira, generalmente, a verlo, el presidente tiene ciertos poderes, que son los que son bien conocidos como los poderes ejecutivos. Y dentro de los poderes ejecutivos está lo que se llama una orden ejecutiva, que es donde él no cuenta, básicamente, con el permiso de nadie más, sino que firma una orden y puede agregar algo o quitarlo. Sin embargo, generalmente, cuando eso ocurre, ¿ok? Hay personas, organizaciones legales, de derechos humanos, etcétera, etcétera, que retan ese tipo de decisiones porque no sean constitucionales, porque no son para el bien en general, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si él dice que va a quitar el panel humanitario y que va a quitar el programa de CBP-1, probablemente él lo que va a necesitar es el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, que probablemente lo va a tener porque una vez que un presidente está ya fungiendo como presidente, él nombra a su gabinete y su director de seguridad nacional, etcétera, etcétera. Y si él, con su gabinete, comprueban de que esto es lo mejor para el país, puede quitarlo. Definitivamente, así como el presidente Biden, que he visto a la gente matándose, diciéndose, ¿qué importa, señores, quién puso el TPS y quién no puso el TPS? Pero la realidad es que el TPS fue puesto en vigencia por el presidente actual. Gústele a quien le guste y no le gusta a quien no le guste. El expresidente Trump lo que dejó fue el DED, que fue temporal y para quitarle la posibilidad de deportación a las personas que ya tenían una orden de deportación. Pero son dos cosas completamente distintas. No se peleen entre ustedes por eso, pero son dos cosas distintas. Cada presidente le ha hecho bien a lo que le ha tenido que hacer y tal vez hay cosas en las que están en desacuerdo, como todos los seres humanos, pero sí lo puede quitar. La respuesta es sí lo podría quitar. Y como yo estoy ya cansada de decirlo por aquí, las personas, los gobiernos demócratas, son más abiertos a los procesos humanitarios versus los gobiernos republicanos. Entonces, eso lo sabemos de sobra, se ha dicho y puede ocurrir. Lo que es importante es que la gente tenga en cuenta es si estoy en esa situación o estoy aplicando o estoy esperando o ya estoy en Estados Unidos, ¿cuáles son mis riesgos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo regulo mi situación? Alguien pregunta por el TPS que se lo pueden quitar. El TPS sí se puede quitar, pero es distinto. Porque el TPS es un estatus de protección temporal que depende de las condiciones del país que está siendo protegido. En este caso, me imagino yo, la mayoría de los que preguntan somos venezolanos. Entonces, el caso de que Venezuela, si Venezuela continuara con la misma situación que tiene, dentro de todo sigue teniendo el mismo perfil que lo llevó a ser beneficiario, un país beneficiario del TPS. Entonces, no lo podrían quitar. O sería bastante complicado que lo quitaran. El TPS aquí dura 20, 25 años. Ahora, si las condiciones en Venezuela cambiaran, podría retarse definitivamente la vigencia del TPS y podrían quitarlo. Sí. Ahora, pero podría, en todo caso, porque él hablaba incluso revocar los paroles aprobados. ¿Es factible que pueda hacerlo? Mira, si ya está aprobado y la persona está aquí, la verdad no le veo mucho sentido a una revocación del parol. El parol va a expirar porque va a expirar porque tiene una fecha. O sea, el parol lo dan por dos años. Entonces, empezar a revocar parol, ¿qué vas a hacer con la gente? ¿Cuál es la logística que te estás planteando? ¿Cuál es una cosa? Y es algo que hay que tener en cuenta. Tanto los republicanos como los demócratas están en campaña. Ellos ofrecen villas y castillos. Los demócratas ofrecieron una cantidad de cosas que algunas han ocurrido, muchas no han ocurrido. ¿Ok? Y el expresidente Trump en su campaña y en su presidencia incluso ofreció un montón de cosas que no ocurrieron. También ofreció muchas que sí ocurrieron. Y que el día de hoy estamos teniendo los beneficios o las desventajas. Entonces, que lo vaya a quitar, que vaya a revocar y que vaya a deportar a la gente. Señora, este es un país de inmigrantes donde hay millones y millones y millones de inmigrantes. Logísticamente no lo veo viable. Bueno, hay que trabajar entonces en buscar la estabilidad en la legalidad. De señas. Absolutamente. Al final, la opción tiene que ser esa, buscar la legalidad. Y bueno, yo sé que es un tema recurrente, pero es inevitable no hacerte la pregunta. O sea, ¿cómo busca una persona que tiene un parol, un TPS, algún tipo de protección de este tipo, la legalidad en Estados Unidos? Mira, este país, al ser un país obviamente de inmigrantes, brinda un alfabeto completo, ¿ok? De visas. ¿Ok? Las visas de empleo, las visas familiares, los procesos humanitarios. Yo creo que la gente lo que tiene que empezar es a darle prioridad a lo que tiene prioridad. Como yo siempre he dicho, yo sé que viene diciembre y que es rico comer y que comprarse la cartera cara y cambiar el carro. Pero para que tú te compras una cartera cara y te vas y te cambias el carro, sí no sabes qué va a pasar contigo. No sabes si el año que viene te toca empacar e irte. Incluso esta mañana casualmente hablaba yo con la persona del dry cleaner, donde me ayudan con mi ropita. Sí, sí, sí. Y ellos están en un proceso de ciudadanía y ellos le tienen incluso un poco de duda sobre la dificultad del inglés para el proceso de ciudadanía. Yo decía, oye, no es tan difícil. Realmente no tienes que ser americano porque si no, no tendría sentido que estés en ese proceso. Ellos saben que tienes acento. Háblalo lento para que te entiendan, para que el oficial no piense que tú estás, no sé, hablando incluso otro idioma. Ok, háblalo lento, trata de no estar tan nervioso y responde. ¿Por qué hago énfasis en la ciudadanía, Sergio? Porque hay muchas personas, yo conozco personas con 18 años en el país, con 20 años en el país que no han hecho la ciudadanía porque le tienen miedo al examen. Y hay una realidad, señores, las leyes cambian. El residente permanente hoy que tiene derecho a optar por la ciudadanía, tal vez en un año, dos años o en cinco años, tal vez, eso ya no exista. O tal vez, recuerden una cosa, la residencia no está escrita en piedra. Si usted comete un delito, a usted lo pueden poner una orden de deportación después de pagar criminalmente por su delito en Estados Unidos. Entonces, si ya tú eres residente, no creas que ya estás listo para el resto de la vida. Busca la opción de la ciudadanía. Es más, hay formas de no pagar el arancel de la ciudadanía. Hay personas incluso que la pueden hacer en línea. Y no es complicado el examen, mi gente. No es complicado. No es complicado. Yo entiendo, uno se pone nervioso, pero no es nada complicado. Es normal. Y bueno, las visas en las que hemos hablado con mucha frecuencia aquí, las visas EB1, las EB2 por interés nacional, la certificación laboral, los asilos políticos para las personas que tienen asilo político. Casualmente, el viernes pasado, y lo comentaba este lunes en el en vivo que hice, me aprobaron un asilo político, que yo había hecho algún tiempo atrás, y asesoré a la muchacha venezolana, por cierto, y le aprobaron el asilo. O sea, si tienes todo bien, si tienes todo organizado, ok, definitivamente puedes intentarlo. Pero no te quedes con un parón humanitario tratando de ver qué milagro ocurre y quién viene a sacarte de ese limbo migratorio, porque nadie te va a sacar de ello. Doctora, cambiemos de tema. Preguntan por aquí, Yesenia, ¿qué debo hacer para desestimar mi caso de asilo? Recibí ya mi green card por matrimonio. Guau, buenísimo. Mandarle una carta a la oficina de asilo, ok, no a donde se reciben las peticiones de asilo. La oficina de asilo que lleva tu caso, ok, que es la que tiene jurisdicción, donde supuestamente te van a llamar a entrevista en algún momento, una carta diciéndole que desea cerrar tu asilo y le mandas una copia de tu residencia permanente por ambos lados, para que inmigración lo tenga en cuenta y ya. Es importante que lo hagan, no dejen esos casos por allí colgando, porque no es fácil. Alguien pregunta qué porcentaje hay de asilos políticos ganados. Los asilos políticos no son fáciles de ganar. Creo, creo, yo no manejo mucho la cifra muy actual, porque no es mi especialidad, o sea, no es lo que me dedico hoy por hoy, pero creo que estamos hablando como de un 9 a 10% de asilos políticos ganados. Es decir, es bastante bajo. Mi esposo es residente, pregunta a Gaby, y le cancelaron el pasaporte, el pasaporte venezolano, pero es residente. ¿Puede salir de Estados Unidos? Cancelaron el pasaporte, literalmente no tiene pasaporte para viajar. No tiene pasaporte para viajar. Entonces eso es lo que tienes que revisar. Por cierto, Sergio, quisiera dejar como esta preguntita aquí un poquito al aire, porque estoy en varios grupos de abogados de inmigración y nadie tiene la respuesta. Yo no manejo mucho la información, porque es sobre todo para personas que entran por frontera. Pero hay muchas personas que entran por frontera y el ICE le retiene el pasaporte y los dejan sin documentación. Si alguien sabe o le ha funcionado algún método, porque escucho como cinco tipos de cosas distintas. Hay unos que dicen que por medio del abogado, otros dicen que el ICE, otros dicen que han mandado cartas a yo no sé cuánta gente. Y algunos lo han logrado. Hay mucha gente en un limbo de pasaportes porque no lo han logrado. Entonces, si hay alguien que pueda decir, mira, yo hice esto con firmeza y me funcionó, tal vez pueden ayudar al resto de la comunidad. Porque es algo que me llega como con mucha frecuencia la pregunta. Personas que entraron por frontera y el pasaporte se los retiene. Sí. ¿Y la consulta es exactamente? ¿Cómo hacen para tener el pasaporte de regreso? ¿Cómo lo? Ok. Sí. Ya. Yo no manejo la información, porque yo no manejo casos fronterizos. Pero me gustaría que las personas que se puedan ayudar entre ellos a saber qué hizo otro y le funcionó, pues sería perfecto. Doctora, ¿cuánto tiempo tarda la certificación laboral de principio a fin? Ok. Bueno, vamos a buscar aquí la bolita de cristal. Bueno, bueno, bueno. No, en aproximado, en aproximado. Ajá, en aproximado. A ver, la certificación laboral tiene dos pasos muy importantes. Uno es con el departamento de labores. Primero hay que ir al departamento de labores. La empresa, recuerden, la certificación no es del empleado, ni la paga el empleado, ni el cliente. Si vienen, por ejemplo, a mi firma, mi cliente no es el empleado, es el empleador. ¿Ok? Entonces, primero pasas por el departamento de labores, más o menos se pueden demorar unos ocho meses, diez meses, depende. Y después de que tienes esa certificación aprobada, te vas a inmigración, bien sea por EB3 o por EB2. Te vas a inmigración y se demora más o menos como unos ocho o diez meses en decidir si te aprueban o no. Y luego es que te puedes ir a residencia. Y dependiendo, si es EB3 o EB2, llega el momento de definir la fecha de prioridad para poder aplicar a residencia basada en la certificación aprobada. A ver, esta pregunta, si la logro descifrar. Si estoy con un parol, me imagino, aprobado, pero tengo residencia permanente en Argentina. ¿Puedo renunciar a esta residencia para acomodar mi estatus en Estados Unidos? Entonces, no entiendo cómo te aprobaron el parol con residencia permanente en Argentina. Es lo que yo no entiendo, pero bueno, no sé, doctora. Ahí hay varias cosas. La persona que entra con el parol humanitario y tenía una residencia permanente, por alguna razón, hasta por error, tal vez se lo aprobaron, no se dieron cuenta. Pero hay una realidad. Si la persona, por ejemplo, tiene elementos para hacer un asilo político, por ejemplo, y ya viene con una residencia permanente en Argentina y eso está en el récord de inmigración, porque bueno, ahorita la tecnología lo dice todo, ¿no? Con mucha facilidad. Entonces, puedes tener problemas serios para hacer un asilo político, porque lo primero que hay que ver es que entraste con un parol que no estaba supuesta a tener, ¿ok? Y vas a ser, tal vez, un asilo político y tienes que demostrar por qué no puedes vivir en Venezuela, asumo que la persona es venezolana, y por qué no puedes vivir en Argentina cuando ya tenías una residencia permanente aprobada. Eso por ese lado. Y en relación a las otras opciones, bueno, las opciones, como les digo, peticiones familiares. Las peticiones familiares ayudan mucho. O sea, las personas, hay un punto donde van a llegar definitivamente a su momento de residencia. Las peticiones laborales, bien sea por ellos mismos, porque tengan un interés nacional, un currículum robusto. Acuérdense que el interés nacional no es para cualquier persona que fue a la universidad y tiene dos, tres años de experiencia. Es gente que generalmente tiene más de cinco años mínimo de experiencia y ha hecho cosas, ha tenido contribuciones importantes en su campo. La EB1, la certificación laboral que les estaba mencionando hace poco. Esas podrían ser las alternativas para la persona que habla con parol, ya no te podría hablar de alternativas de no inmigrante, porque por un lado quieres ajustar y arreglar tu estatus en el país, y por otro lado, al tener una visa, un parol humanitario, ya una visa de no inmigrante no la van a aprobar. Sí. Soy ciudadano, quiero pedir a mi tía por parol. Ella es una persona especial. ¿La pueden rechazar? No veo por qué, pero bueno, te pregunto. No, no tienen por qué rechazar, sería algo muy discriminatorio. Entonces, tu proceso normal, no creo por qué, no veo por qué rechazarlo. Correcto. ¿Los niños que hacen sus estudios aquí, luego de obtener su residencia, si llega el tiempo a hacerse mayores de edad, igual deben presentar examen de ciudadanía? Sí, claro. Si ya tienen su residencia y cumplieron su mayoría de edad y todo, sí. Los más pequeños llegaron a los 14 años y ya hoy son ciudadanos, pero tuvieron que presentar su examen de ciudadanía. Llegaron siendo residentes. Todos, sí. Lo que sí es que cuando el papá es ciudadano americano y el niño tiene menos de 18 años, tienes lo que se llama la residencia automática, ¿no? Y lo puedes pasar, pero es un proceso aparte, con una forma distinta, pero se puede hacer. Pero sí, tal cual lo dice Sergio, tienen que presentar el examen. Sí, exacto. No es lo mismo cuando eres ciudadano, que efectivamente ya le das la ciudadanía a tus hijos, a cuando eres residente. Le das la residencia a tus hijos, pero no a la ciudadanía. Correcto, correcto. Yo he aprendido, mi gente, no se crean. No, 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 no. Ya Sergio tiene un cinta negra aquí y ya. Casi soy abogado de inmigración. Cuando se pide el ajuste de estatus, se deben enviar los exámenes médicos conjuntamente, según USCIS, recomiendan enviar la I-485 junto a la I-693. ¡Guau! Yo no sé. La gente está informada. Es que están como uno, uno aprende. Claro, claro. Y qué bueno, ¿sabes? Qué bueno, porque la persona que está haciendo la pregunta está haciendo una pregunta correctísima. Esas son las formas. Ahora, la I-693 no la firma el aplicante ni la busca el aplicante. La forma I-693 la llena el médico y te la entrega en un sobre cerrado que no puedes abrir porque si lo abres ya en inmigración no va a considerar que esos exámenes médicos eran válidos. Y la pregunta sobre si mandarlo con los exámenes médicos o no, sí, lo puedes mandar perfectamente con los exámenes médicos. En el caso de que no lo mandes por alguna razón, ellos te van a mandar una carta posteriormente pidiéndote los exámenes médicos, los envías y allí mismo entonces te resuelves el tema de la residencia, o sea, de ese requisito de los exámenes médicos. Quería agregar algo con justamente una persona con el ajuste de estatus pendiente. Ok. Tengo una clienta que tiene EB2 aprobada, su ajuste de estatus ya, su petición de residencia ya muy avanzada, ya se mandaron exámenes médicos, se mandó absolutamente todo, pero por no revisar la vigencia de su permiso de viaje, salió con el permiso de viaje vencido y el sábado la deportaron de vuelta a Argentina. ¡Wow! Solamente por no leer. ¡Wow! Sí, entonces miren todo antes de salir. Acuérdense que yo siempre he dicho para salir de aquí no te piden nada, el boleto de avión, el pasaporte y chao. Ok, para regresar el problema hecho ya la dejaron. Montar en Argentina, Miami. Y aquí en Miami el oficial vio y dijo, no, este documento está expirado, yo no la puedo dejar entrar. Menos mal, el oficial fue bastante considerado y no la deportó literalmente con una restricción de entrar al país posterior, sino que la regresó y le dijo, cuando tengas el permiso de viaje renovado o ya te llegue la residencia a tus familiares de Miami, que te manden la residencia y vuelves a entrar. O sea, menos mal, no le puse... Corrió con suerte porque si hubiera sido otro oficial podía haberle dicho que no. Pero es importante la vigencia de los documentos. El parol de viaje, fantástico. Nunca he tenido problemas con alguien viajando con el parol de viaje. Como tú dices, leer ese tema de la vigencia es importantísimo. Te digo, me ocurrió hace mucho tiempo, porque en ese caso estaba en Venezuela y uno de mis hijos, los cuatro tenían también el pasaporte español. Íbamos saliendo de Venezuela, íbamos a un viaje de turismo, me acuerdo, era dominicana, y uno de ellos no tenía el pasaporte actualizado, no me di cuenta, no lo leí. Claro. Menos mal que me llevé los dos pasaportes, el pasaporte venezolano y el de España. Y con ese fue que pudo salir. Si no, no me hubiesen dejado ahí en el aeropuerto con todo ese muchachero. No. No, sí, es importante. Es importante, sí. Es importante, no asuma. Yo siempre, cada vez que pensamos, hay que viajar, me reviso la fecha de vencimiento y bueno, todo esto, porque es súper importante, súper importante. Sí, sí. Y no se puede asumir, no se puede asumir. Es que a todo el mundo se la van por dos años, no señor. Verifique, verifique su fecha, la fecha es suya, no de nadie más. Verifíquela antes porque no quieres pasar por este chago amargo. Vamos con dos preguntitas más. Aquí tengo esta. ¿Puedo ser sponsor de Parol si tengo una visa O? ¿Una visa O? Sí, porque la visa O tienes un estatus en el país. Puedes ser sponsor. Y si mi hermano entra con Parol, se casa con una norteamericana, se hace ciudadano, me puede pedir. Tengo ya nueve años viviendo en Estados Unidos. Sí, te puede pedir. Es lo que te ganó tu hermano. Lo único que tienes que esperar es que después de este caso te pasen 14 años aproximadamente, ¿no? Sí, más o menos 14 años. Así que, bueno, tal vez te toca buscar otras alternativas mientras eso ocurre, ¿no? Hay alguien que pregunta muy insistentemente si puede hacer una visa EB con asilo pendiente. Juan, si puedes hacer la visa EB1, EB2, EB3 con asilo pendiente, lo que importa aquí es cómo vas a llegar a residencia. ¿Cuándo aplicaste al asilo? Si aplicaste dentro del I-94, si aplicaste fuera del I-94, si aplicaste después del año, si estás en corte. O sea, esos son un montón de factores y no es una pregunta que yo te puedo... que es blanco y negro. Tienes muchas cosas que analizar allí. Detalles. También está amigo con la doctora Yesenia Yacona, arroba Yesenia Yacona. Si estás en Orlando, recuerda, el próximo 5 de octubre tiene la doctora una interesante conferencia que se llama acerca... Se trata sobre los mitos y verdades de las visas EB1, EB2. Entra a la cuenta de la doctora. Allí tienes el link para inscribirte. Sé que todavía hay chance. Arroba Yesenia Yacona. Gracias nuevamente. No, gracias a ti. Que tengas feliz jueves. Cuídate mucho. Chao, chao. En cuanto a tanto, seguimos.